Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya hablé con todos mis hermanos. Gracias, mijito. Y que me perdonen, pero es que ahorita no podía recibirlos. ¿Un whisky, papá? No, no, no. No me parece buena idea mezclar el trago en medio de esta tragedia. Yo sí me tomo uno, mijo. Gracias. Igual mañana no pienso ir a trabajar. ¿Qué clase de psiquiatra puede hacer consulta con semejante problema encima? Ya le traigo. Yo le prometo que muy pronto vamos a estar los cuatro juntos. A partir de hoy, mi única tarea va a ser liberar a Maruja y a Berenice. Y si me toca enfrentarme de nuevo a Pablo Escobar, pues lo voy a hacer. Entonces, escriba. Los extraditables... Aceptamos Tener en nuestro poder Al grupo de periodistas desaparecidos Punto y coma Asimismo Lamentamos con tristeza No, quita el tristeza, sin tristeza Asimismo Lamentamos El retiro Del grupo de notables Que generosamente Iban a intermediar En la solución De este conflicto Punto Punto Aparte Conflicto Punto aparte Punto aparte Asimismo Anunciamos Una tregua unilateral En la lucha contra el Estado colombiano Pablo, una tregua Sí, pero escuche, escuche la idea completa Una tregua unilateral En la lucha contra el Estado colombiano Mientras que concluye El proceso electoral Electoral Para la conformación De la Asamblea No Escuche Para la conformación De una Nueva Asamblea Nacional Constituyente Nueva Asamblea Nacional Constituyente Asamblea Nacional Constituyente Punto Punto final Ahí Listo Léamela toda Nosotros los extraditables Declaramos Que tenemos en nuestro poder A todos los periodistas No, aceptamos Yo dije aceptamos Irma, de verdad Muchas gracias Por recibirme en su casa Doña Niles y para mí es un placer Tenerla por acá en Medellín Usted sabe que esta siempre va a ser su casa Lástima que sea en estas circunstancias Sí Irma, yo sé que usted vivió lo mismo que está viviendo Diana ahora Por eso Vengo a pedirle un favor porque Usted sabe lo que ella siente O estará Mirando a alguna estrella O estarás pensando en mí Tendrás hambre Tendrás frío Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano Ayúdeme Hace dos meses que no la veo Es que más quisiera yo Lo que pasa es que no sé cómo Sus hermanos Mis hermanos no tienen nada que ver con ese secuestro Dicen que son muy allegados a Escobar Que le hablan al oído Irma, mire Entiéndame, lo que yo quiero es que Es que Escobar se apiade De mi hija Que resuelva sus problemas como quiera Pero que no esté Diana de por medio Doña Lidia Yo de verdad siento tanto por lo que usted está pasando Pero yo no puedo hacer nada Es más, ni siquiera debería decirle esto Pero mis hermanos están buscando la manera de entregarse a la justicia Es poco o nada lo que pueden hacer con Pablo Irma Yo le voy a pedir a usted un favor Se lo agradeceré por siempre en mi alma Hágale llegar esta carta a Escobar Usted sabe lo que Diana debe estar sintiendo y lo que siento yo Es que a alguien le dice Que te hacen falta los niños Y los días de libertad Que no has vivido Y yo he salido por las calles Calle ese ruido Soñando que podría encontrarte Que se van a poner bravos Ay, por qué se pongo en calmiña que voy a hacer Tengo bronquitis A ver, a ver ¿Tú es la hijo de madre entonces de veras que no van a dejar dormir o qué? ¿Usted qué quiere que haga? Si este lugar me está matando ¿Este lugar? Es esa fumadera mija A ver si le baja al chicote más bien No le voy a bajar a nada Porque esta toque que tengo no es el cigarrillo Si no la humedad de este lugar desde hace 15 días Toca esa pared Está empapada Ya, mamachita Agradezca que tiene cobijas más bien, ¿oyó? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¡Suélteme! A mí me respeta Respete usted, señora Porque va y se muere de una tos mal cuidado, ¿oyó? No me abra los ojos ¿Usted me está amenazando? Si me van a matar, mátenme Pero no me van a tener aterrorizada en este lugar Por favor, por favor Tranquila, Carmiña Vea, hagámonos pasito Por su bien se lo digo yo ¿Sabe qué? Si quiere que me calle, más bien denme una pastilla para dormir Papá se le va llorando ya, loca Ya, ya Ya, cálmese, cálmese Mire que ellos Después nos tratan peor a nosotros Ni siquiera nos dan permiso para ir al baño Carmiña ¿Saben una cosa? Cuando toda esta pesadilla termine Las voy a invitar Para que juntas almorcemos en el restaurante Y nos acordemos desde el momento Y... Y nos ríamos Buenas noches, señores Los desperté ¿Qué es esto? Tome pues, José ¿Qué es esto? Ropita limpia y cuchillitas de afeitar que se va mañana Jaro, le tocó esperar a mi hermano ¿Pero cómo así? ¿Para dónde me van a llevar? No estaba molestando pues que cuando me voy, cuando me voy, se va mañana, para que no moleste más Gracias por ver, si quieres apoyar al canal puedes hacerlo con una pequeña donación, con efectivo en línea Link en la descripción ¡Suscríbete al canal!